Muy buena gente, aquí seguimos jugando con Dragon Ball Z número 2. A ver si me lo consigo pasar. Voy a apurar todo lo que pueda, juego. Hasta que me eche. A ver... A ver, la de arriba me la han dado hecha. La he cortado justo, creo. Se ha caído el directo otra vez. Va mal el Equipo Alive. Ya está creo que la chunga también. Voy a ir para arriba y luego abajo. Compañero de bolas para arriba. Ya está claro. Ya está claro. Vamos a mirar. Buah Mira la dificultad eh Esta me costó eh, horrores Si no es de la más chunga del juego, cerca estará Mira ya solo lee el título lo que pone Ahora es fácil pero luego vamos a flipar Ahora, ahora No, pero aún no Luego vamos a hacer más fuerte No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Basta No me parece tan chungo eh, juegues por el traje también, me ayuda bastante Madre mía, donde coña apuntas pavo, no te crees tío, no es esto normal, perdiendo la punta Pavo que ha hecho el auto-puntaste de mierda, pero es chungo nunca mejor dicho, sabes? Esto no ha acabado, ahora sí que se va a poner chungo Ahora, ahora Así me voy a cagar , ya, que ya? No tengo que quitar el cabrón Me mata Ah Vete No me deja, eh No me deja, tío Me va a matar Ya lo he dicho, que esto es de los más fáciles y difíciles que he jugado, tío, en el juego El hijoputa no te deja ni jugar Yo me la pasé, pero... Ahora mismo... Sin ser Saiyan ni nada es muy chungo, tío Hey, everybody I'm starting a special classroom Lo mismo, pegar una rafa de golpe, que le quites un cuarto, que le quites una octava parte ¿Cómo estás desde la nave, Frieza? Ah, pero te la dan por hecha igual Pero claro, no te dan lo mismo No Eh, tío ¿Esto qué pasa? Voy a acabar ante las secundarias que el juego, mancha A ver si está capado, para que no te lo puedas pasar No creo, ¿no? No creo, ¿no? Si era otra chunga, esta era el doble Esta es la debil, esta es la que decía que era chunguísima ¿No? ¡Ansia! con ansia no porque realmente me quiero pasar la historia tío pero como me pongo ahí a pararme a todos los lados estoy perdiendo el tiempo este paso me pasa el juego entero mucho antes de darme la historia así que no sé si me la acabe pasando la tuve que reintentar mil veces y y y y El ataque fue bastante bueno. Estoy impresionado. Pero hoy tío si le he dado. Se no es un cabrón. Te he robado. ¿Cuándo viene el sufrimiento de esto? ¿Estás satisfeito ahora? Es que no le da ninguna, siempre la esquivan ¿Cómo ponte tú a esquivar lo que es imposible? ¿Sabes? Lo que más es posible que la acierte es esto Por lo menos algo le doy simple Le bajaré la defensa un poco Haz algo pavo Te quedas ahí mirando como te pega Enhorabuena No me lo creo ni yo, tío Me decía yo No hace lo mismo el cabrón No hace lo mismo el cabrón No hace lo mismo Ay, tío. Siempre lo hace cuando No, no le pego la pata al lino de piso. No es mal que me estoy curando. ¡Suscríbete al canal! Es que no me deja margen, tengo que pegarle si o si, ¿sabes? Pero ya no se levanta hasta que se le llene la barra. La última oportunidad para reventarlo. Es que no me deja ni hacerle esa, tío. Que hijo de puta. Me deja, tío. Es que en microsegundo ese, tío, ya te la jodido. Encima es indefensa, venga. No, te levantarás mañana, ¿no? Es que te deja vendido esa puta mierda, tío. Encima te esquiva todo, pues ya me irás, tío. Es que tío, cómete algo, macho. Es que no se me hace nada. Es que no se me hace nada. Es que no se come nada de mierda. Y encima no se come ninguna, pues ya me irás. Ufff. Ahí lo tenía, tío. No, tío. No, 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 no. Ufff. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Que rabia, tío. Puta rabia, tío. Es que estoy muy por debajo, tío, de estas. Por eso no las quería hacer, tío. Es que las hago porque es que no tengo nada más que hacer. O me pongo a hacer secundaria porque el puto juego está parado. El puto juego está parado. Esta mierda, tío. ¿Esto es el móvil? ¿Qué es? Es esto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mates offline? Gracias por ver el video. Gracias. No me jodas, tío. Me han dejado abandonar las demás razas, tío. Básicamente, si no eres un Saiyan, eres un matado. No, parece. En el juego. Y en el juego también real, pero qué madre mía, tío. Los dibujos, qué digo. No me das nada, tío. No me das nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me han inventido mil. Ya me han inventido mil. Ya me han inventido mil. Yo también podía ir con los viajes, pero soy así de listo ¿sabes? Ya me han inventado mil. Ya me han inventado mil. Vale, creo que ahora sí me deja. Ya me han inventado mil. Vale, ahora sí que está la historia. Ya me ha inventado mil. 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 Voy a ver si se me dice algo... Está como bugueado el tío ese, no sé... Me habla todo el rato lo mismo, pero no... No tira pa'lante... No, no hay ni... No, no hay ni... ¡Adiós! Estaba luego... No, siempre se dice lo mismo. ¡No! No me da nada, tío. 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 No me da nada. No me da nada, tío. No me da nada. No me da nada, tío. 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 Tío. No me da nada, tío. No me da nada, tío. Va rebotando. No, no, no! No, no, no! No, no, no! Where's Jocko? Who'd have thought spaceship parts out here in a place like this? We conquered evil and found some parts! Outstanding works, Seiya Squad! 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 ¡No! 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 Grandelder G. ...is the rightful ruler of man. ...I won't let them take it. No, tío. 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 Yo, tío. No, 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 tío.